Coca-Cola Presenta 10 millones de pesos costará remodelación del mercado Colón Prepara INAPAM, juegos municipales y regionales ONAFE, inicia reclutamiento de nuevos líderes para la educación Niños de preescolar aprenden las matemáticas de una forma divertida Concluir pavimentación de Genovo Gómez y primera etapa de la calle frontera Delegado de la Ceratu inauguró obras de pavimentación en Ciudad Fernández Estas son las noticias más importantes generadas durante el día Muy buenas noches tengan amigos televidentes en esta edición de su noticiero Edición 21 día viernes ya inicio de fin de semana De verdad muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio de noticias Gracias a la titular y jefa de formación del mismo La señora Alejandra Sánchez Pérez Y bueno a nuestro director general el ingeniero Rubén Isla Y bueno a nuestro director general el ingeniero Rubén Isla Y bueno a nuestro director general el ingeniero Rubén Isla Para compartir con ustedes repito toda esta información Suscitada en los municipios de Río Verde, Ciudad Fernández, Ciudad Fernández y Río Verde Y bueno también nos puede seguir a través de Facebook La página oficial de Facebook Comparta, dele like, déjenos sus comentarios, sus mensajes De verdad es de suma importancia para nosotros El querer y saber conocer lo que usted piensa a través de estas publicaciones Que se generan en el lugar de los hechos Los compañeros así y en el futuro Ahora por supuesto el ciberespacio www.noticieroedición21 Así es como aparece en pantalla Este es el dominio Todo en minúsculas Unido y al final punto com punto MX Esto es muy importante Para que usted lo pueda ver también Síguenos a través de YouTube Bueno, todo, todo, todo El espacio del ciberespacio Perdón, lo tenemos cubierto Es completamente ya una forma De compartir con ustedes Y bueno, decía También en el punto de las 20, 30 horas Las retransmisiones Retransmisiones ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La repetición Muy de mañana Sinta usted y nosotros Y La tarde ¿De verdad? Sí Muy importante Sí ¿Qué tal? La línea directa 87 Nuestros compañeros Lo que tenemos Esta En esta Día viernes Vamos a ver precisamente Esta Me llama mucho la atención Mire Que si es cierto Que la delincuencia Nos ha sobrepasado Es cierto Mire nada más Más robos En calle Quesada Y Bosque Amantes de lo ajeno Dejan sin llanta A una camioneta La dueña de la unidad Trabaja en jurisdicción sanitaria Y fíjese aquí Fíjese Cómo lo dice Entró a las 8 de la mañana Y cuando salió Encontró su camioneta sin llanta Estamos hablando de ¿Cuánto compañero? De aproximadamente A las 3 de la tarde ¿De verdad? Salen Imagínese usted Pues cómo no Tienen todo el tiempo Del mundo Y si todavía Si la compañera Este Elabora Fuera en alguna comunidad Pues bueno Tuvieron todo el tiempo Del mundo Claro que sí Bueno vamos a ver Los comentarios Dice Abel Lara Hernández Los policías Andan ocupados En las carreteras Bajándoles dinero A los conductores Y motocicletas Jeje Y dice Shalom David Rosas Nomás pone una Carita ahí Este Simpática Riendose Aarón Ballesteros Y la ley Comiendo Bueno dice Como siempre Bueno dice Judith Chávez A Andrea Chávez Nada más es lo que comenta Es lo que tengo En este En este En este comentario Pero mire También esto es Muy muy buena noticia Y nos Enorgullece El saber Y conocer De este tipo De personas Que bueno No se limitan Única y exclusivamente A alguna actividad Dice Omar Obed Es maestro Fíjese usted De preparatoria Pero en su tiempo libre Prepara pan Y sale a las calles A venderlo Dijo que no es vergonzoso Para él Me gusta Me gusta mi trabajo Y me da para comer Pues bueno Claro que sí No No este ¿Cómo se llama? No hay que verlo De esta forma Dice Algo así Jóvenes trabajadores Muy escasos En estos tiempos Muchas felicidades La dirección De su negocio Es en Ciudad Fernández Calle Morelos Número 100 1113 Es a un costado Del agua Bueno ya metí El golesote ¿Verdad? Bueno ahí está Al rato Le decimos A mi buen Omar Obed Que nos mandó Para que nos dé Por ahí La probadita Por este golesazo Que le acabamos de poner Gustavo Roncaglia Dice Cualquier hombre Que se gana El sustento diario De una forma honrada Se merece ser ejemplo Y una inspiración Para las generaciones jóvenes A las que él instruye Estamos completamente De acuerdo Estamos en este sentido De acuerdo En que el que se gana El sustento De una forma honrada Claro que merece Nuestra admiración Y nuestro respeto Ángel Lerma Vergonzoso Vergonzoso es ser político Que gana cientos de miles Y no hacen ni una Bueno dice Por su pueblo Dice gran ejemplo El de este chico Moni Peña Y le queda buenísimo El pan Aparte él tiene Un carisma Y un angelote inmenso Saludos Omar Rolando Juárez NJR Es todo Es todo Profe Esa es la actitud Si duda alguna He pensado muchas cosas Gracias A ustedes De verdad Bueno Si ha pensado algunas cosas Yo creo que De seguir el ejemplo ¿Verdad? Roel Arciniega Dice saludos Profe Póngales la muestra Esa bola de maestros Mantenidos Y bueno Dice Feliz Dades profe Felicidades profe Chantal López ¿Por qué va a ser vergonzoso? Es de admirarse Y ejemplar Vergonzoso es robar Mis respetos Para este hombre Bueno Yo quiero Hacer una mención Un poquito más amplia En respecto A A A este chico Él siempre 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 Ha Este Trabajado Se ha destacado Por ser Hijo De una familia Muy trabajadora Felicidades Omar Obed Y bueno Ahora le invito Por favor Que me acompañe A este primer corte comercial Donde nuestros patrocinadores Tienen mucho que anunciar Y regresando Entraremos de lleno A la información De seguridad pública Diez Tentetez TV Y también La Bueno La información De la barandilla Y toda Toda esta información Entraremos de lleno Con todas las notas De la información De la zona media Del estado de San Luis Potosí No le cambie Regresamos En su noticiero Edición 21 El noticiero más importante En la zona media Y uno de los más importantes En el estado de San Luis Potosí Regresamos A partir de la reforma constitucional De 1953 En México Cuando la ONU Llamara a los países Miembros A reconocer Los derechos políticos De las mujeres La lucha Inició Para las mexicanas Primero Por el acceso A la educación Y sus derechos laborales Después Por sus derechos políticos Y libre asociación Hoy Las mujeres Siguen luchando Por el derecho A una vida sustentable A la participación real En lo político Y social Y a una vida plena En sus derechos humanos Y libre de violencia Desde aquel 3 de julio De 1955 Cuando las mujeres mexicanas Pudieron votar Por vez primera En las elecciones federales Y persistía aún La falaz idea De que no estaban preparadas Para participar en la política Su trabajo Su empeño Y voluntad Para ser protagonistas De la vida nacional Y sobre todo De sus comunidades Abanderando Apoyando Y llevando a cabo Causas colectivas Ha sido comprometida Profesional Y fructífera Aunque sigue siendo ardua A partir de la 42ª legislatura De 1957 Hasta el año 2015 En la conformación De la 61ª legislatura El Congreso Potosino Ha tenido representantes Mujeres En 49 ocasiones El avance Es más que significativo E histórico Es valioso Porque hoy En la 61ª legislatura Del Congreso Del Estado De San Luis Potosí Son 9 representantes Femeninas 9 diputadas Que han ocupado Los cargos De mayor importancia En la estructura interna Y en la actividad Política Del poder legislativo En la presidencia De la directiva En la Junta De coordinación Política Y en la coordinación De las tres principales Fuerzas Que componen El Congreso local Así como En algunas De las comisiones Legislativas De mayor importancia Y trascendencia Donde se han dictaminado Y defendido Leyes y adecuaciones Al marco normativo Para coadyuvar En el desarrollo Integral del Estado A la par de la búsqueda De condiciones Igualitarias Para todos Cumpliendo con uno De los objetivos Fundamentales Del Congreso Disminuir la brecha De desigualdad Entre mujeres Y hombres A través de la Armonización De las leyes Con la intención De pasar del simple Y frío papel A la vida cotidiana Apasionada Vibrante Y prometedora De San Luis Potosí Sexta décima Primera legislatura Acuerdos a tu favor ¿Qué rolé? ¿Qué rolé? El sistema de emergencia 911 recibió el reporte de un accidente de tránsito sobre la carretera 69 Río Verde-San Siro de Acosta, a la altura de conocido motel que se encuentra sobre este sector. La emergencia fue canalizada a los cuerpos de emergencia de bomberos de Río Verde y Socorristas de la Cruz Roja, así como a las corporaciones policíacas. A primer momento se reportó que había personas prensadas, por lo que la unidad de rescate del cuerpo de bomberos fue la que primero arribó al lugar de los hechos. En el lugar solo se encontró una camioneta Nissan color blanca, misma que era conducida por el presbítero Elías, párroco del ejido Puente del Carmen. El clérigo resultó ileso sin rasguño alguno, a pesar de que el choque dejó daños considerables en la unidad automotriz, manifestando el padre que una camioneta que llevaba pegada a una tráila realizó un alto inesperado, a la vez que el remolque no contaba con luces, lo que provocó que él chocara por alcance contra la tráila. Tanto la camioneta Nissan manejada por el sacerdote y la camioneta que arrastraba la tráila salieron de la cinta asfáltica, logrando la unidad automotriz que llevaba el remolque a incorporarse nuevamente a la carretera y darse la jugada. Cabe hacer mención que la tráila iba cargada de un material PET y lo llevaba a una recicladora que se encuentra a kilómetros después, donde fue el accidente. Socorristas y rescatistas de la Cruz Roja y bomberos se retiraron del lugar al no haber personas lesionadas. De los hechos tomó conocimiento la Policía Federal, mientras la Policía Municipal y Estatal abanderaron el lugar con el fin de que no se suscitara otro accidente. Muy, muy lamentable los hechos que acabamos de decir. Pero bueno, en esta otra información, cinco videocámaras serán instaladas en lugares estratégicos. ¿En dónde? Esto en el municipio de Ciudad Fernández. Dando cumplimiento a los acuerdos que se realizan en el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Ciudad Fernández, en las próximas semanas entrarán en función cámaras de videovigilancia, que se estarán operando desde las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Así lo dijo el secretario del Consejo Municipal de Seguridad Pública, licenciado Carlos Castañón Reyes. Mira, como ustedes lo recordarán, ya había hecho un comentario al respecto. Desde que iniciamos la administración, el presidente municipal, en las reuniones del Consejo Municipal, el Consejo de Seguridad Municipal ha sido muy puntual en exigir que las cámaras de vigilancia que existen ya en varios sectores y que pueden ser manejadas por el C4 en este caso, funcionen y se les da la finalidad para la que son creadas. Que esto va a ayudar mucho a lo que es la seguridad pública, detectar qué vehículos entran, lo que suceda en el instante, en esas áreas que tengan cobertura las cámaras. Y desde el licenciado Guillermo Mendieta Méndez, lo repito, estuvo muy insistente de ver ciertos detalles y se están coordinando con la policía estatal. ¿En qué sentido? Bueno, dijimos, nosotros vamos a poner lo que sea la parte necesaria del ayuntamiento. Nos pidieron que teníamos que tener ciertos equipos, tanto de computación como, perdón, de cómputo como de audiovisuales, los cuales se han ido adquiriendo para poder bajar los programas necesarios y poder tener un espejo aquí y estar también replicando lo que las cámaras van a estar observando en coordinación con donde están las oficinas de la policía estatal. ¿Verdad? Y, pues bueno, eso se ha insistido. También tendríamos que adquirir un software, ya se adquirió una licencia de funcionamiento, ya se adquirió. Y, pues bueno, todo eso es encaminado a que ya se dé funcionabilidad a esas cámaras. Te puedo decir que ya con agrado se está trabajando. Créame la ciudadanía, vamos a estar mucho más seguros con la funcionabilidad de esas cámaras. Hay en diferentes áreas, ¿verdad?, de todo el municipio. Y, pues bueno, también el licenciado tiene intenciones de que se esté videograbando lo que sucede en seguridad pública, para seguridad del mismo personas que son recluidas, ¿verdad? Y todo eso encaminado a no violentar los derechos humanos cuando hay un detenido, ¿verdad? Entonces, lógico, siempre se tiene que guardar las formas encaminadas a no violentar esos derechos. Entonces, las cámaras serían más o menos, están monitoreando la funcionabilidad de los elementos de la policía de seguridad pública, seguridad, ¿verdad? Y así igual, en sí, todo lo que es la dirección de seguridad pública municipal. El licenciado Domingo Vadillo dijo que es insuficiente el personal de investigación que existe en la policía ministerial. Solo son 15 policías para toda la región media, manifestando que ya se hizo la petición de 15 policías más. Aún así será insuficiente, pero se espera que con esto se saquen más rápido los trabajos de investigación. Son 15 ministeriales que hay en lo verde y normalmente son 5 carpetas de investigación que les llega a cada ministerial. No pueden dar basto y les piden 3 días para que den informe, 72 horas, para que den informe respecto a esa carpeta de investigación. Mi pregunta es, 5 carpetas de investigación para cada elemento. ¿Por semana? Por día. Para que tengan 72 horas para dar una contestación a la investigación, lo veo un poco ilógico o cómo lo van a hacer o cómo lo están realizando. O sea, no van a realizar una muy buena investigación dentro de la carpeta de investigación, por lo tanto nos van a dar datos de prueba. Por lo tanto, esa carpeta de investigación no se va a poder judicializar porque no lo se ha ido. Un descontento en la población, el nuevo sistema, porque no están viendo los resultados que nos habían dicho años pasados, que íbamos a tener una mejor impartición, más transparencia y por lo tanto la gente va a quedar muy descontenta, muy satisfecha con la administración de justicia actual que se está dando en nuestro estado de San Marcos. Va a pasar como en otras entidades en donde van a protestar y van a querer que ese nuevo sistema, no sigamos con este nuevo sistema. Pues diría hace por lo menos unos 50, unos 50 elementos en la zona media, hablando, unos 50, hablando del río verde, mínimo ya, o sea, por lo menos si son 15, estamos diciendo que sean 30 en lo que es el río verde para las investigaciones. Ya no pidimos otros, ya, anteriormente había más, había hasta de 40 elementos en el río verde. Yo le pido unos 30. La Policía Estatal está realizando un trabajo excelente con la juventud de la zona media y es que brinda pláticas a estudiantes de nivel medio superior. El día de hoy dieron inicio las pláticas de prevención del delito a estudiantes de medio superior. Los talleres dieron comienzo en la preparatoria Altamirano que se encuentra en la calle Doctor Islas del municipio de Río Verde. El psicólogo de la Policía Estatal, responsable de brindar estos talleres, nos habla al respecto. Y es, de alguna manera, el objetivo de este programa es que entre adolescentes, entre jóvenes adultos, se duplen con respecto a lo que es la seguridad y el autocuidado. ¿Esto por qué? Porque en el 911 nos hemos dado cuenta que muchos de los delitos que se consuman es porque la persona tuvo un exceso de confianza. Y ese exceso de confianza le llevó a una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad lo llevó precisamente a sufrir la victimología, ¿sí? A ser víctima de un crimen, de un delito. Entonces, ahorita, los temas que se están enfocando con los adolescentes, de acuerdo a una encuesta que se realizó precisamente con directivos, con psicólogos, con trabajadores sociales de las escuelas, de la zona media del Estado, son tres de los temas que se están abordando. El primero es medidas de seguridad y autocuidado al transitar en la vía pública. Si nos damos cuenta, ahorita andan, por ejemplo, las chicas con el celular a las 9, 10 de la noche y ellas consideran que una medida de seguridad es hacer como que llamo por teléfono y nada y me molesta. Y precisamente esos criterios son los que ponen vulnerabilidad, pero lo que están diciendo a una persona que esté esperando la oportunidad para delinquir es que trae 5 mil, 7 mil, hasta 9 mil pesos en la mano. Entonces, esa situación te hace vulnerable. Ahorita los criminólogos, policía, me están haciendo llegar toda esa información a los adolescentes cuáles son las medidas correctas con respecto a transitar en la vía pública. Medidas de seguridad y autocuidado con respecto al transporte público, medidas de seguridad y autocuidado con respecto a las líneas telefónicas, todos estos secuestros telefónicos, extorsiones telefónicas que se están dando. De alguna manera les presentan todos los modos superandi, cuáles son los más actualizados, y para que también estos jóvenes puedan que les eduquen precisamente a sus familiares, a sus padres de familia, y sobre todo se fomenta mucho la denuncia. A mí se me hizo muy interesante realmente, este es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Universidad Justo Sierra. Se me hizo muy interesante cuando escuché a los jóvenes universitarios levantar la mano y decir, a ver, como criminólogos nos damos cuenta que el sector de nuestra sociedad más vulnerable son los adolescentes y son el sector más importante que tenemos como sociedad. Entonces, dijeron ellos, nosotros queremos hacer llegar información a los jóvenes, a los jóvenes, ellos, la Universidad Justo Sierra, por ejemplo, hace mucho hincapié en que sus egresados trabajen con apego a un código ético, y aquí yo observo muy bien los resultados, porque los muchachos desde este momento ya tienen un buen ser como profesionales, ese observar a su comunidad, preocuparse por su comunidad, y qué puedo hacer yo por ayudar a las personas que están en riesgo. A continuación escucharemos la declaración del comandante Arnulfo Urbiola Román, jefe del mando único en la región media, dice, no solo se trata de brindar seguridad y rondines, sino también escuchar y saber escuchar las necesidades de la gente de las comunidades. Arnulfo Urbiola Román, mando único en la región media, dijo que no se trata solo de realizar recorridos de seguridad y vigilancia en las comunidades, sino de escuchar a la gente, de cuáles son sus problemas, qué más les afecta, recordando que la seguridad la hacemos todos. Pues mira, es un proyecto que es donde nos vamos a acercar a los jóvenes, para que les demos una instrucción de prevención de seguridad pública, así de esta manera vamos a tratar de hacer un efecto dominó, para que de joven a joven estén hablando, y en esta situación de la seguridad pública puedan ayudarse, y que tengamos un efecto dominó, les vuelvo a repetir, para que nos ayudemos todos en la seguridad pública. Todos nos ayudamos con todos, los jóvenes, que son ahora sí que la semillita de la sociedad el día de mañana, y que no haya materia prima para los delincuentes, que en lugar de que quieran ser los chapos Guzmán, o los sicarios, o tonterías de esas, que son pura bola de cobardas, toda esa bola de mugrosos, quieran ser gente de bien, que quieran ser buenos policías, que quieran ser buenos ministeriales, que quieran ser buenos policía federal, que sean buenos ciudadanos para su comunidad. Esa es la idea de estos programas, que vamos a invitar a todos los jóvenes, que hay oportunidades mejores para vivir, que hay otras maneras de vivir, que es hacer el bien para su comunidad. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra comunidad? En cuestión de delitos, seguimos teniendo algunos incidentes, en cuestión de drogadicción, en cuestión de algunos robos que hay menores por ahí, pero en su totalidad, en la zona media, creo que estamos muy seguros, tenemos los índices más bajos de todo el estado, en cualquiera de las situaciones de seguridad pública, estamos bien. Hay incidentes, que son de, ¿cómo les diré? Son situaciones muy particulares. Esa es la situación, pero no por esas situaciones, tenemos algo de alarma en la zona media. José Juan Herrera Sierra, director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández, dijo que se realiza un estudio para la instalación de señalética y reductores de velocidad, en la calle Moctezuma, en su tramo de calle Mineros, hacia el Pantil Municipal. Sí, mira, hemos analizado a petición también de algunas cuestiones desde el centro comercial, vemos que hay una escuela, hay un kinder, tenemos un cruce muy fuerte que viene siendo, como tú lo mencionas, Moctezuma con la antigua Acerritos, que así le llaman, o Mineros, ya estamos analizando eso, ¿verdad?, para ver de qué manera podemos poner algunos reductores de velocidad, con la finalidad de que se respete ahí cierta velocidad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a futuro que al abrir, como tú mencionas por ahí, algunos cines o algo, va a haber más fluidez de vehículos, ¿verdad?, sobre todo en ciertas horas, entonces tenemos que preocuparnos por esa cuestión. Ya recibimos instrucción del señor presidente municipal, el señor Guillermo, de abocarnos a hacer un estudio para ver qué es lo que podemos implementar ahí. Pues sí, mira, pero debo repetir, este, analizamos las solicitudes, vemos la mayor factibilidad, este, y te digo, ya fuimos a hacer un análisis, ya nomás tenemos que tener un diálogo, con, no nomás con él, están las escuelas, ¿verdad?, y por ahí también para informarles a las personas que viven en el sector, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, es para beneficio de toda la gente, tanto que vive por ahí, de los que viven aquí en Ciudad Fernández, y de los que vienen a visitar Ciudad Fernández. Claro, la cuestión es esa, precisamente, concientizar a la gente, se van a poner señalamientos de velocidad, con los reductores propiamente, en donde dice, de tal zona a tal zona, tanto kilómetro, respetando, vuelvo a repetir, las dos escuelas que están ahí, ¿verdad?, tanto es un kinder, como es una escuela por ahí, que tenemos que dar lo adecuado, ya existen unos topes, no queremos poner topes, sino reductores de velocidad, no sé, algunas boyas, que permitan que el vehículo disminuya su velocidad, y pase en una velocidad adecuada, sin poner en riesgo al peatón. Dijo que a muchos de nosotros, quienes manejamos un vehículo de motor, nos hace falta cultura vial. Desgraciadamente no tenemos esa cultura, como tú lo mencionas, que es la educación vial, en muchos lados, no es aquí, sino en muchos lados del país, que muchos no entendemos esa cultura vial, sobre todo, lo que en San Luis Potosí manejan, que el peatón es primero, no quiere decir que tenga alguna preferencia, sobre cierta arteria, sino quiere decir que tengamos el cuidado de no dañar al peatón, porque también hay sanciones para el peatón, que hace el cruce donde no debe de ser, para eso se le da una reglamentación a la vialidad, cruza en las esquinas, sobre lugares señalados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, hacerlo conducente, de que el ayuntamiento haga los cruces adecuados, y diga, por aquí es donde vas a cruzar, y no por donde tú quieras. Si ha visto, en grandes lugares, donde están los puentes peatonales, que la gente no entiende, que por qué está ahí, pasa por abajo, por ahí a veces, pues hay un accidente, y le echan la culpa al automovilista, cuando, pues, la cuestión es de que debemos de utilizar, los mecanismos que nos dan, para beneficio de los peatones. Con una inversión, superior a los 45 millones de pesos, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, puso en operación, la Escuela Nacional de Autotransporte, del ICAT, en San Luis Potosí, segunda a nivel nacional, con estas características, donde expresó, que esta institución, será una importante fuente de empleo, para las y los potosinos, al atender la demanda de operadores, que se requieren, en el transporte de carga, de pasajeros y de urbanos, en la entidad, y a nivel nacional. Sin duda, hubo un apoyo muy, muy importante, de la Secretaría de Educación Pública, cerca de, 13 millones más, estamos equipando, nosotros, después con otros tres, para los simuladores, o sea que entre construcción, y equipamiento, entre la pista, el equipamiento, que hizo aquí, el JIF, el Instituto Estatal, de Infraestructura Física Educativa, y el equipamiento, estamos hablando ahí, de cerca de 16 millones de pesos, ya con el simulador, que al que no se ha subido, lo invito a que se suba, para que vean, la enorme dificultad, y es un simulador, ya no me imagino, hacerlo con mercancía, o con personas, para que entiendan, la dificultad, y la importancia, del centro de capacitación, que hoy se está, aquí inaugurando, en San Luis Potosí. Entonces, a eso se le sumó, pues la generosidad, de International, y de Freightliner, y de Mercedes, yo no sé, pero más o menos, hacíamos cuentas, aproximadamente, tener estos dos camiones, de pasajeros, y estos dos tractocamiones, que ya quedan aquí, para el centro, para el centro de capacitación, pues creo que anda, en 10 millones, o si no es que pasaditos, los 10 millones de pesos, eso es, de ese tamaño, es la aportación, que están haciendo, las empresas privadas, que nos están consiguiendo, precisamente, las organizaciones de transportistas, para que quede debidamente equipado. Entonces, estamos hablando de cerca, pues ya si le sumamos todo, con el terreno y todo, andamos entre 40, 45 millones de pesos, de inversión inicial, para poder arrancar, un esfuerzo de esta naturaleza, que tiene, varios beneficiarios, sin duda, primero, pues lo que es, la capacitación, y certificación, de choferes, de tractocamión, quinta rueda, esa es nuestra, la primera, vertiente, que sin duda, bueno, pues ya lo dijo aquí, Marianela, para empezar, nueve meses, si no se sabe nada, y si no, pues puede ser un poco más rápido, en la medida en que se acrediten los conocimientos, y se pueda obtener también la certificación, cosa que también agradecemos, Alejandra, que podamos ir teniendo esto, sé que lo está haciendo el ICAT, junto con la Universidad Tecnológica, y allí hay que ver cómo lo aprovechamos. Esto es, no solamente para personas que vengan, en busca de una capacitación, para después buscar el empleo, sino también, en algo que seguramente hará, Gustavo Puente, Memel Lozano, y Guillermo Siller, para poder hacer, que se vinculen las empresas, es decir, que las empresas que necesitan, que tienen a su cargo, o que quieren expandirse, pues que primero pasen los, su personal, por este proceso de capacitación. Aquí vamos a tratar de sumar becas, vamos a tratar de sumar todos los apoyos necesarios, pues para que se pueda vincular adecuadamente este servicio. También tenemos lo relacionado al transporte público de pasajeros, fundamental, fundamental, y me refiero no solamente al que está en las ciudades, sino también al de carretera, y ahí están ya los dos camiones, ahí están, ustedes están viendo, ahí hay un camión de servicio, o de transporte, del que se desarrolla, aquí están varios de las empresas, los concesionarios, que tienen a su cargo este servicio, y también, para lo que es la, sin duda, el autotransporte, de lo más moderno, cada año se va a estar modificando esto, para tener la mejor tecnología, de lo que se refiere, al transporte de pasajeros, en nuestras carreteras. Y el municipio de Ciudad Fernández, recibirá, vea usted, la cantidad de 1.200 estudiantes, de tecnológicos, del país. Ciudad Fernández, dará la bienvenida, a más de 1.200 estudiantes, el 27 de abril, en la plaza principal, que ha confirmado, su participación, en el segundo congreso nacional, de gestión empresarial, que incluye además, talleres y conferencias, de alto nivel, en el instituto tecnológico, superior de Reo Verde, los días 27, 28 y 29 de abril, lo anterior, fue informado, en rueda de presa, celebrado en la secretaría, de turismo, del gobierno del estado. Asistieron, el director de turismo, de Ciudad Fernández, Adrián Martínez Ramírez, representantes, del Instituto Tecnológico Superior, de Reo Verde, por parte, de estudiantil, Jorge Juárez Solague, y Mariano Alfaro, por la parte académica. Martínez dijo, que la idea, es seguir, atrayendo a visitantes, a la ciudad, y recursos, para reactivar, la economía local, donde el presidente municipal, Guillermo Mésita Méndez, ofreció, todas las facilidades, y desde un principio, el apoyo. El evento considera, conferencias de neuromarketing, además, viene Ernesto Tamayo, del Consejo de Voz, de las Empresas, la directora general, de Instagram, Marcela Quevedo, que es orgullosamente, rioverdense. Además, viene otro egresado, del Instituto Tecnológico Superior, de Río Verde, exitoso, Adrián Ágera, entre muchos más. El evento incluirá, además, la Asamblea Nacional, donde elegirán, a los nuevos dirigentes, del capítulo, de gestión empresarial, de institutos tecnológicos. Fueron convocados, más de 200 tecnológicos, y hasta el momento, han confirmado, su asistencia a 60, y calculan, la presencia, de 1,200 estudiantes, de los estados, de Baja California, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Yucatán, entre otros. Esta nota, aparte de ser una nota, es un atento llamado, ya que bomberos, de Río Verde, nos invitan, lanzan este llamado, a toda la población, en general, a que, bueno, la limpia, de terrenos, prendiendo fuego, causa, grandes, siniestros. Entrevista con el comandante, en turno, del cuerpo de bomberos, Marco Tulio Ledezma, habla del incendio, suscitado el día de ayer, a un costado, de la supercarretera, y dijo, fue provocado, por la mano del hombre, comenzaron limpiando un predio, o quemando basura, y se les salió de control, y ahí, las consecuencias. Recibimos un reporte, precisamente, de la quema, de un yonque, de varios carros, que estaban, estaban iniciando, con el fuego, debido a que, una persona, que estaba cercana al lugar, pues bueno, prendió, prendió fuego, y por los vientos, por los vientos fuertes, pues bueno, este mismo se propagó. Claro, mira, en estos días, últimamente, se han estado teniendo, bastantes reportes, de servicios de incendios, sobre todo, bueno, la mayoría, o si no me atrevo a decir, que en su totalidad, son causados, por nosotros mismos, hasta ahorita, hasta hoy en día, no tenemos todavía, esa conciencia, este, de, hasta qué magnitud, sobre todo, podemos llegar, ayer ya se nos pasó, ya nos pasó esta situación, afortunadamente, pues bueno, dentro de lo que cabe, este, no se perdieron vidas humanas, este, no se dañó, no se dañó, todavía más, de lo que se pudo, de, de lo que se pudo haber lamentado, pero bueno, sí es muy importante recordar, que esto puede pasar, incluso hasta aquí, en el primer cuadro, de, de la ciudad, entonces, este es muy importante, que la gente sepa, y, y que se dé cuenta, de la, de la magnitud, que se puede tornar esto, lo que, bueno, un, un número exacto, no lo tengo, este, pero alrededor, ahorita, en estos tiempos, en estos días, nosotros, tenemos salidas, aproximadamente, de, de, cinco, a ocho salidas, por día, este, en lo que tiene que ver, con, con incendios de pastizal, sobre todo, teoría, si no es que en su totalidad, claro, son provocados, por nosotros mismos, este, porque prendemos, basura, porque pensamos, este, las personas piensan, que, que esto no se puede propagar, y vaya, ahorita, con los vientos, que estamos teniendo, inmediatamente, es casi inmediato, la propagación de lo mismo, hasta ahorita, hasta el momento, este, no ha habido ninguna persona lesionada. La mañana de este viernes, 12 jardines de niños de la zona 069, llevaron a cabo una actividad, en la unidad deportiva de Ciudad Fernández, denominada, Circuito Matemático, la finalidad, es que los niños aprendan las matemáticas, de una forma divertida, es la maestra, María Cristina Rubio Najera, quien nos habla, respecto a la actividad, en la que los niños de preescolar, aprendieron, y se divirtieron, con las matemáticas. Acompáñame a cantar, la canción, para aprender los números, jaja, vamos a cantar, con los números, 1, 2, 3, 4, 5, son, vamos a cantar, con los números, 6, 7, 8, 9, 10, se acabó, 1, Muy bien, pues son 12 jardines, de los que están participando, donde estamos tratando, de llevar a la ciudadanía, un mensaje, en lo que es del nivel de preescolar, tenemos bastante, pues disposición, por realizar nuestro trabajo, de una manera armónico, pero, tenemos la dificultad, del entendimiento, de algunos padres de familia, donde, al no apoyarnos, a llevar a sus niños, a atender este nivel educativo, el problema es, que, cuando ellos, intentan llevarlos, ya hasta el tercer grado, que son tres grados, los que deben de cursar, pues para ellos, son una dificultad, atender indicaciones, atender, lo que representan, los objetivos, de nuestro programa, dos mil once, que bueno, esa es una situación, complicada, para como niño, para poder, atender, las necesidades, en este mundo, que estamos hoy, con sus características, viviendo, entonces, la representación, de estos módulos, donde están pasando, hoy en día, estos pequeños, niños, es con la finalidad, de que vean, los padres de familia, se den cuenta, que al jugar, los niños, están aprendiendo, aprendiendo, dentro de todo, lo ser, tanto de convivencia, como lo que hoy, representamos matemáticas, pues el uso de ellas, de nuestro diario vivir, pero, hay quienes, al comentar, de las actividades, de preescolar, dicen solamente, ser juegos, nosotros aprovechamos, la etapa del juego, para poder, iniciar a nuestros niños, en lo que representa, los objetivos, y propósitos, de nuestro programa, de educación preescolar, será el próximo, mes de abril, cuando se lleve a cabo, los encuentros deportivos, municipales, SINAPAM 2017, en el mes de mayo, los regionales, en la primera etapa, se esperan, 150 participantes, y en la segunda, más de 300, habla, la subdelegada, del INAPAM, Ruth Galván, estamos teniendo, ahorita, preparándonos, para los juegos, que están próximos, a celebrarse, los juegos culturales, y deportivos, de la tercera edad, y bueno, pues para ello, estamos teniendo, ahorita, juegos triangulares, este, entre Cárdenas, San Diego, y Río Verde, nos estamos yendo, a Cárdenas, y estamos teniendo, los en San Diego, y también, nos estamos teniendo, en Río Verde, por este medio, los invitamos, el próximo domingo, en el Parepuca, donde estarán, nuevamente, San Diego, Río Verde, y Cárdenas, y también, los queremos invitar, porque tendremos, próximamente, los juegos culturales, y deportivos municipales, que serán, que serán, que serán, el viernes, 31 de marzo, esto, pues con la finalidad, de que los adultos mayores, verán, se den cuenta, de todavía, las grandes capacidades, que tienen, y donde, pues nos sorprenden, grandemente, porque, tienen mucha condición, tienen todavía, mucho que aportar, tan es así, que ayer, nos fuimos a entrenar, con los adultos mayores, y, nos ganaron en caminata, este, así es que, pues estamos preparándonos, para hacer un buen desempeño, dentro de los, juegos culturales, y deportivos, este, como te lo dije, van a ser, el 31 de marzo, y próximamente, tendremos, la sede, de nuestros juegos, este, a nivel zona media, que Río Verde, se le da la anfitrión, entonces, pues nos estamos preparando, grandemente, para que sea, un evento digno, de los adultos mayores, y que se den cuenta, este, de todo lo que pueden hacer, y de todo lo que todavía, nos pueden enseñar, a los que estamos, un poquito más jóvenes, por, tenemos los juegos culturales, y deportivos, son al mismo tiempo, son, El Servicio Meteorológico Nacional, le informa el pronóstico del tiempo, para este 10 de marzo, esta noche, áreas inestables, en el occidente, centro, y norte del país, favorecerán, tormentas muy fuertes, en Nuevo León, Tamaulipas, y San Luis Potosí, tormentas fuertes, en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, y Veracruz, e intervalos de chubascos, en Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, y Oaxaca, dichas lluvias, se acompañarán, de actividad eléctrica, y caída de granizo, por otro lado, se mantendrán, vientos fuertes, con rachas superiores, a 50 kilómetros por hora, y posible formación, de torbellinos, o tornados, en Chihuahua, Coahuila, y Nuevo León. Gracias, gracias por continuar con nosotros en esta emisión de día viernes 10 de marzo de este 2017, y bueno, en nuestras redes sociales, en lo más mencionado del día de hoy, hacíamos esta mención de lo que es un verdadero orgullo y un talento, en toda la extensión de la palabra, es maestro y chef de profesión, y pero en sus ratos libres, vende pan. Omar Obed es maestro de preparatoria y además es chef de profesión, conoce de repostería, y en su rato libre, sale a las calles a vender el pan, que él mismo prepara en casa. Lo que yo manejo, bueno, hago de distintos tipos de pan, lo que manejo es pan de leche, me especializo por hacer pan de leche y mantequilla, ¿por qué? Porque pues pienso que al momento de ver al cliente, pues pienso que ese cliente merece comer algo realmente nutritivo, y creo que estamos muy, muy atascados en cosas muy artificiales. Obed nos dijo que a pesar de que se tiene un negocio, uno sigue siendo empleado de su negocio. Entonces la crisis y la gente, pues la gente no tiene, no tenemos el dinero suficiente, no alcanza a abastecer las necesidades más, se pudiera decir, elementales. Entonces, un producto como el mío, pues no, no tiene, no ha tenido ese empuje. Y veo que alrededor, pues todos mis compañeros seguimos estando, aunque tenemos un negocio, seguimos estando pues como empleados de nuestro negocio. Dijo que el pan que él vende es el precio justo para que la gente lo pueda comprar, pero no al que se debe de vender. Ah, sí, realmente estoy dando el precio justo. De hecho, me atrevo a decir que es más económico, o sea, es el precio que es muy bajo para lo que es mi utilidad. En entrevista con Víctor Hugo Nava, coordinador operativo del CONAFEM, habla sobre la reunión que se llevará a cabo mañana sábado, en la cual se pretende iniciar con el reclutamiento de nuevos líderes para la educación. ¿Se requieren más de 100? Claro que sí, mañana tenemos la primera reunión de registro de aspirantes para líderes de educación comunitaria, jóvenes entre 16 y 29 años de edad, que deseen incorporarse al CONAFEM, prestar su servicio social con nosotros. ¿Qué tienen que llevar? ¿Con dónde va a ser la reunión? ¿Y cuántos son los que están requiriendo actualmente? Los estamos invitando en leyes de reforma número 207, aquí en Río Verde, por los bomberos. No tienen que traer nada, únicamente venir a recibir la información para que sepan en qué consiste el servicio social educativo del CONAFEM, los beneficios que obtienen al participar con nosotros. y bueno, que se lleven toda esta información, que lo analicen y decidan si quieren participar durante el próximo ciclo escolar con nosotros como líderes para la educación comunitaria. Tenemos considerado captar 130 jóvenes de primer año, ya que tenemos jóvenes que están realizando ahorita su primer año de servicio y el próximo ciclo escolar continuarán como segundo año de servicio. A grandes rasgos, ¿qué beneficios les ofrece ser parte del CONAFEM? Pues son muchos beneficios, pero principalmente que se ganan un apoyo económico para continuar sus estudios. Por un ciclo escolar que nos apoyen, se ganarán un apoyo de 30 meses de beca para que continúen sus posteriores estudios. En caso de que alguien por alguna situación no pueda acudir el día de mañana, ¿habrá una segunda fecha? Claro, en caso de que alguien no pueda asistir el día de mañana, 11 de marzo, el próximo 8 de abril tendremos otra reunión de registro y captación de jóvenes aspirantes. ¿Cómo has sentido la respuesta? No sé si en este interpevia mañana hay jóvenes acercándose a preguntar respecto a esto. Sí, con el apoyo de ustedes, hay jóvenes que se han estado enterando y de manera constante se acercan aquí a la oficina regional para pedir informes y los hemos ido registrando e invitando también a que vengan a esta reunión informativa del día de mañana. Y bien, ahora en esta nota que comparto con todos ustedes, taller de pintura al óleo para adultos se ofrece nada más y nada menos en Cáritas de Ciudad Fernández. Talleres de pintura para adultos se ofrecen en la casa de Cáritas. Las personas interesadas pueden acudir a pedir más información en Cáritas Parroquial o en la propia parroquia. Este taller ayuda a que las personas adultas se distraigan y no caigan en depresión. Pues nada, que ya tenemos más de nueve años haciendo este trabajo en distintos lugares aquí en Ciudad Fernández y que finalmente hoy, este día y la estancia de la mujer nos da esta oportunidad de mostrar ese trabajo al público. Que es constante, debe ser constante, no diario, pero es un trabajo muy especial porque finalmente hasta hoy yo también estoy viendo todos los trabajos de todas las alumnas y la verdad, la verdad, tengo muy grata impresión de todas ellas. La técnica que se utiliza, bueno, que enseñamos es realismo y podemos empezar desde, bueno, podemos empezar con un cuaderno y un lápiz, desde ahí empezamos, cambiar ese lápiz tal vez por un lápiz color, luego por unas especies de gises que se llaman pasteles y para posteriormente llegar a lo que es óleo sobre tela o óleo sobre madera. Claro que también hay otro tipo de personas que llegan y que quieren directamente plasmar lo que traen en un lienzo y también se puede, o sea, hay para todos los gustos, este taller puede satisfacer esas necesidades. Estamos aquí en el dispensario Cáritas que está aquí a media cuadra de este lugar, en la calle Morelos, no recuerdo el número, pero en el dispensario Cáritas ahí está. Son los martes, los jueves de 4 a 6 y los sábados de 11 a 1. Vea esta cantidad, existen 10 casos de concesiones intestadas o en litigio que se han presentado ante Comunicaciones y Transportes. El delegado de Comunicaciones y Transportes en la Región Media, Hilario Vázquez Méndez, dijo que en lo que va de este proceso de revista 2017, han aparecido por lo menos 10 casos de concesiones en litigio o intestadas. Piden a los dueños arreglar su papelería. Hay ocasiones en que se presentan dos familias con una misma concesión. Lamentablemente, digo, y hay molestia por la gente, se está checando la documentación de manera minuciosa porque nos hemos encontrado a lo largo de este tiempo documentos apócrifos, desde aquellas famosas pólizas e incluso hasta con juicios sucesorios no terminados, que son falsos, que contratan el servicio a un abogado y les dice que con ese servicio ahí están. Cuando no es así, esos juicios los tienen que hacer ante el juez, se tienen que ir a solicitar a un juzgado y es un requerimiento que tiene la Secretaría para poder disponer de una concesión. Es una invitación a todos los concesionarios a que arreglen, a que nombren sus beneficiarios, a que si tienen ya bien dárselos a uno de sus familiares, que se presenten a la Secretaría para orientarlos de qué manera se tiene que hacer el trámite. Este es un trámite que es muy sencillo, solamente es algo burocrático en los tiempos de responder. Por la mañana debo de agradecer al señor juez de aquí, del juzgado de aquí de Riverde, que me atendió y me recibió para platicar esta situación, que pedirle que le vamos a estar mandando a las personas que se presenten con ese tipo de problemas que mucha gente desconoce, es ignorancia, hay que reconocer, y que han sido timados por abogados o por incluso aquí de las oficinas en el pasado. Y bueno, se los vamos a estar mandando al juzgado para que hagan el trámite concerniente y que estén sus papeles en regla y en apego a la ley, que es la instrucción directa del señor gobernador, que las cosas se hagan bien y para bien del usuario y de la población. El director de obras públicas en Ciudad Fernández, Gerardo Maldonado Arochi, dijo que se concluyó el trabajo de bacheo en el ejido del refugio. Así es, lo que fue el trabajo por ahí de los remanentes que teníamos para el 2016, para el 2017, se contempló lo que fue la entrada ahí de Abasolo, y ahorita los trabajos están terminados, seguimos ahorita bachando con material, estaremos prontos al revestimiento con emulsión o con sello. Ahorita estamos también ya trabajando, por ahí nos coordinamos con el organismo para lo que es el bacheo en puestecitos, también ya dar inicio. El funcionario dijo que la pavimentación de la calle Genovevo Gómez está por concluir, así como la primera etapa de la calle Frontera. Así es, ahorita ya la primera etapa de las dos calles están casi terminadas un 100%. Ahorita estamos haciendo los proyectos para ingresarlas a este 2017, la que es la segunda etapa, y lo que es Frontera, a través del ramo 23, también de tratar de ingresar una segunda etapa. También lo que es las instalaciones de lo que es DIF, también estaremos ingresándolas en este mismo ramo, en el 23. Bueno, lo que ahorita a nosotros como obras públicas nos corresponde es la generación de los proyectos. Por ahí, en coordinación con Desarrollo Social, nos pasaron una lista de proyectos que son las prioridades de los consejeros del Consejo de Desarrollo Comunitario. Son obras en comunidad, como el presidente bien nos lo ha marcado, ya sea obra o acción en cada comunidad o municipio. Ahorita estamos haciendo los proyectos en cada una de las comunidades. De ramo 28, ahorita estamos trabajando lo que es las conformaciones, más que nada, y apoyos aquí locales para escuelas educativas, para instituciones educativas, perdón, y lo que es vialidades. Luego de suscribir el convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, expresó, que hoy se establece el compromiso de conjuntar el conocimiento, la experiencia, los recursos y esfuerzos con este instituto, para fortalecer los procesos de evaluación de los sistemas educativos en la entidad potosina, de manera que nos permita dar seguimiento a todas las acciones orientadas a la mejora de la calidad en la enseñanza. La reforma educativa lo que quiere es simple y llanamente algo para lo que estamos todos aquí convocados, es, oye, ¿cómo le damos mejor educación actualizada a las niñas y a niños de México, a las niñas y a los niños y a los jóvenes de San Luis Potosí? Ahora se añade una nueva institución, el INE, que tiene a su cargo algo fundamental, que inclusive, bueno, así se llama, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y por eso la importancia de que ratifiquemos un convenio en donde vamos a hacer las cosas conjuntamente. Y lo que buscamos es simplemente, a nosotros nos gustan las cosas correctivas, esa es la mejor muestra de que el Magisterio de San Luis Potosí está con la vista puesta hacia adelante, no para atrás. Todos vamos a obtener mejores resultados en algo que es, sin duda, la parte más importante que tenemos en nuestro país. Dotar de una buena educación a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que puedan abrirse horizontes de prosperidad. A eso estamos comprometidos, por eso te doy la bienvenida, Silvia, y por supuesto que en San Luis Potosí estamos muy comprometidos con el INEE, pero con la educación de nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias. El delegado de la Sedatu inauguró obras de pavimentación en la Cruz del Mezquite y el Refugio, esto perteneciente al municipio de Ciudad Fernández. José Juan Guerrero Urbina dijo que el día jueves, con la presencia del delegado de la Sedatu, el presidente municipal Guillermo Mendieta, llevó a cabo la inauguración de dos obras de pavimentación en la Cruz del Mezquite y Ejido el Refugio. Así es, el día de ayer estuvimos por ahí en la colonia Cruz del Mezquite, primero que nada, estuvimos ahí inaugurando una de las obras de pavimentación referentes al programa Hábitat 2016, en la cual tiene una inversión más de un millón setecientos mil pesos, en donde participa el municipio conveniado con la federación en un esquema sesenta, cuarenta por ciento de cada dependencia, respectivamente, y pues bueno, es uno de los servicios que tanto solicitaron en esta colonia, que hubiera obras, que regresaran las obras, y pues bueno, en esta ocasión se pudo gestionar una pavimentación de mucha importancia, ya que pues bueno, es de las principales arterias que llevan a los planteles educativos que existen en esta colonia, y pues bueno, va a ser de mucha utilidad para las personas que se ven directamente beneficiadas con esta pavimentación. También, después tuvimos la oportunidad del mismo programa Hábitat, ejercicio dos mil dieciséis, otra de las pavimentaciones que fueron también priorizadas en el refugio, en la privada de Aldama o privada de Hidalgo, se conoce de igual manera, se tuvo la posibilidad de también entregarles esta obra de mucho beneficio, ya que esta pavimentación, los vecinos de la calle nos comentaban que tenían más de treinta años solicitando apoyo para poder crear este acceso, y pues bueno, de lo cual resultó muy, muy agradecida a la gente. Las calles son de calidad, los trabajos son de calidad, se cuidaron, se supervisaron, y pues bueno, para el municipio, para nuestro presidente, para el delegado de la ciudad, es un honor estar entregando este tipo de beneficios, y que la ciudadanía goce, porque son proyectos integrales, desde drenaje, agua potable, pavimentación, guarniciones, banquetas, alumbrado público, y en su caso, reforestación, si es necesario. Entonces, estos beneficios, pues bueno, vienen de una manera integral a solucionar problemas directos de la ciudadanía, y pues bueno, también la gente. Secretario de Desarrollo Económico es armar un programa, un proyecto que de hecho ya está desarrollado, que vale alrededor de 10 millones de pesos, que ha contado con la colaboración del Congreso Federal, a través de la diputada Fabiola Guerrero, y en un esfuerzo conjunto, Federación Estado, y tengo entendido que el municipio también va a entrar... A ver, acá está el secretario, perdón. Sí, perdón, el municipio ha estado, por supuesto, desde el principio, habiéndonos con los diagnósticos, está, por supuesto, en conocimiento el presidente desde el origen, y bueno, es la autoridad local, por supuesto, y lo hemos hecho así. El recurso en esta ocasión, en esta primera etapa, es eminentemente federal y estatal, así lo habíamos platicado, pero también tenemos un entregable, que es el proyecto ejecutivo completo, una convocatoria federal que vamos a meter en junio, en donde, por supuesto, estaremos sumando a todos los tres niveles de gobierno, donde ahí sí meramente será infraestructura, para poder revisar temas eléctricos, temas de drenaje, cualquier otro resanamiento que se necesite, ¿no? Esta es parte de la primera etapa, que creíamos necesario hacer la visita también, por supuesto. ¿Y la rehabilitación se van a sacar a los docentes? Hay una parte de limpieza, otra parte de pintura, los vidrios, una rehabilitación de las escaleras del segundo piso, que en este caso no sería necesario hacerlo, quizá en la segunda etapa, para poder hacer una rehabilitación más a fondo, en algunas partes seguramente sí, pero la verdad es que desconozco hasta que tengamos un diagnóstico de qué sería, cuánto recurso tendremos y qué se necesitaría hacer. Bueno, diputada, ¿cuánto es el monto que están buscando? Mira, en total son 10 millones de pesos lo que son los dos proyectos, se está buscando una primera etapa de 2 millones y una segunda de 8, pero bueno, precisamente este recorrido, pues es en base a la inquietud del señor gobernador, que en una ocasión aquí con la secretaria de Desarrollo Social hicieron el compromiso con los locatarios, de ahí pues se ha hecho todo un equipo de trabajo, una sinergia, para lograr gestionar la mayor cantidad de recursos y hacer los trabajos que aquí se necesiten. ¿Aterrizando compromisos del gobernador? Por supuesto, ese es uno de los grandes compromisos que el señor gobernador, y bueno, pues una muestra de que está cumpliendo, y bueno, pues tu servidora muy satisfecha con los compañeros secretarios que están muy al pendiente, y como volvemos a repetir, un compromiso más del señor gobernador que está a punto de concluir, para beneficio de todos los locatarios de este hermoso Mercado Colón. Por la parte del municipio, don Alfredo Nava, fomento económico también, ¿de qué manera han estado participando? Bueno, estamos participando principalmente en apoyar en todo lo que es el censo de todo lo que es los mercados, y sobre todo estamos muy al pendiente de buscar los recursos, un apoyo aquí con el gobierno federal, y desde luego que nos eche la mano el gobierno, también acá la que tiene la chequera, porque sí se necesita rehabilitar el mercado, pero en eso está, con buenas intenciones y con ganas de hacer las cosas. La cereza del pastel, contador, Usted que es de Río Verde, usted que quiere tanto a Río Verde, sabemos que, pues tiene que voltear más la mirada para acá, ¿no cree yo? La tengo puesta permanentemente en Río Verde. Lo vamos a ver en efectivo. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Algo más que desea agregar? Pues siempre es un gusto estar en este espacio de comunicación, en todos los espacios adicionales, y cuando me invites a tu programa, ya sabes que es como estar en una sala de una casa disfrutando de un buen café. Muchas gracias, gracias, igualmente, gracias. Copa Terremoto 2017, con motivo de las fiestas patronales de este lugar, perteneciente a Ciudad Fernández. Con motivo de las fiestas patronales de la Comunidad del Terremoto, por primera vez estará llevando a cabo la Copa de Fútbol Terremoto 2017, así lo dijo el regidor con la Comisión del Deporte. Sí, pues mira, sí, efectivamente, por ahí tuvimos el acercamiento del comité de las fiestas patronales de la Comunidad de San José del Terremoto, de la área conocida como el Plan de Arriba, y para con tu servidor y el director de deportes, acerca de la intención de organizar un torneo octagonal con equipos ya de esa área del Plan de Arriba. Tu servidor, como siempre, estamos apoyando al deporte y vamos a proporcionarle los trofeos y los balones para que ellos organicen ese torneo. Empezará en punto de las 9 de la mañana en el campo de San José del Terremoto, con partidos de 25 minutos cada tiempo para poder salir a tiempo. Todo esto es con la idea de que se empieza la fiesta patronal ahí en la comunidad, que es el 19 de marzo, pero se estarán teniendo actividades en toda la novena, deportivas, culturales y religiosas, y bueno, pues nosotros estamos apoyando en lo que respecta al deporte. Participará San José de Canoa, San José de Gallinas, dos de la comunidad de Morillos, dos de Santa Catarina, que pertenece a San Nicolás Tolentino y la comunidad anfitriona que es San José del Terremoto. Las obras de rehabilitación que se realizan en el Centro Histórico por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas presentan un avance global del 85%, por lo que se está garantizando su conclusión antes del periodo vacacional de Semana Santa, informó el titular de la dependencia, Leopoldo Steven Samaro. El funcionario estatal aseguró que uno de los compromisos que se adquirieron fue concluir los trabajos para beneficio no solo de los habitantes de San Luis Potosí, sino también de los turistas que visitan la entidad durante esta temporada vacacional, que es la más importante de acuerdo a la Secretaría de Turismo. En lo que se refiere a los avances en las obras, el funcionario refirió a los trabajos en la calle Aldama, en el tramo que va de Madero a Guerrero, tienen un 93%, cuyas obras consistieron en cambio de drenaje y servicios sanitarios, servicios eléctricos subterráneos, rehabilitación de arroyo vehicular y la colocación de nuevas luminarias. De las obras que se realizan en la calle Galeana, en los dos tramos que están interviniendo, que son los que van de Aldama a 5 de mayo y de Zaragoza, Morelos, informó que los trabajos registran un avance del 87%. Sobre la calle Juan Sarabia, Steven Samaro indicó que el avance es del 86% en las obras que consistieron de igual manera en cambio de drenaje y agua potable, servicios eléctricos subterráneos, rehabilitación de arroyo vehicular, colocación de luminarias, así como reforestación. El municipal entregó este día credenciales para personas con discapacidad. Estas les sirven como identificación que les permiten estacionarse en lugares exclusivos para discapacitados y además les otorgan descuentos en algunos establecimientos. Al respecto mencionó quien hizo esta entrega, Marisol Torres Hernández. El día de hoy se hace la entrega de ocho credenciales de discapacidad, mismas que sirven como identificación también, ¿verdad? Esos credenciales les sirven a las personas con discapacidad igual para que puedan utilizar lugares destinados para personas con discapacidad y no las puedan infraccionar. Igual también les brindan descuentos algunos establecimientos de aquí, de los centros de aquí de Río Verde, les brindan descuentos. ¿Alrededor de cuántos establecimientos participan? Alrededor de 25, 25 establecimientos que nos están brindando el apoyo para estas personas. Toda persona que tenga alguna discapacidad, ya sea visual, motora, intelectual, o psicosocial. Vemos que esta credencial trae el logotipo del DIF estatal, del DIF nacional, perdón. Sí, esas credenciales vienen desde lo que es DIF estatal o DIF nacional y son realizadas en el Estado. Para quien nos esté viendo y diga, bueno, pues yo tengo discapacidad y quiero una credencial, ¿cómo le puede hacer? ¿A dónde se puede acercar? ¿Cómo funciona? Claro que sí, mira, se presentan aquí en el departamento, se les dan los requisitos, ya traen la papelería y esa papelería se manda a DIF estatal, donde después nos mandan. Copia de la credencial de la persona, la CUR, comprobante de domicilio y lo que es bien importante también, un certificado de discapacidad admitido por un doctor donde diga qué tipo de discapacidad tiene la persona. Alrededor de 70 ya credenciales. Una disculpa, esto es en el municipio de Río Verde, se entregaron estas credenciales a personas con discapacidad. Próximo sábado será el segundo festival de danza y música también en este municipio de Río Verde. Por segundo año consecutivo se llevará a cabo el Festival Municipal de Danza y Música, el próximo sábado 11 de marzo en la Universidad Autónoma Campus Río Verde. La entrada costará 50 pesitos. Participan estudiantes de la Escuela de Música y bailarines de diversas escuelas municipales y estatales. Habrá música de todos los géneros. Hablan los organizadores por la Escuela de Baile, la maestra Mariela Giselle Nicol. Y por la Escuela de Música, Alfonso Escamilla. El sábado 11 de marzo vamos a realizar en fusión con la Escuela de Iniciación Musical. Vamos a llevar a cabo lo que es el segundo festival municipal de danza y música. Vamos a fusionar la música y la danza en un evento realmente apto para toda la familia, para que disfruten de un sábado en la noche. Se llevará a cabo a las 7 de la tarde, 19 horas, y será en el auditorio de la Universidad de San Luis Potosí. Y es el segundo festival municipal de danza. El tema va a ser música de cine, donde participarán escuelas también, academias de danza de aquí del municipio. Por ejemplo, la Academia de Baile Legión Latina. También va a estar Academia de Danza Folclórica Dapu Esquimi. También la Escuela de Danza Folclórica Mitoe Mazaot. La Escuela Star Dance. La Escuela de Danza Soté. Y una Escuela de San Luis Potosí, que es la Escuela de Danza Lidia Méndez. Aquí se va a fusionar lo que es la música en vivo, de la Escuela del Maestro Alfonso Escamilla, quien es el director, con la danza. Diferentes géneros, desde la danza clásica, danza contemporánea, danza jazz, danza folclórica, bailes finos de salón, danza hawaiana, también, para deleite de todos, ¿verdad? Pues esperamos, la verdad, la presencia, los invitamos, quedan cordialmente invitados, a participar, este, y a venir a, a apoyar, porque realmente es un evento, en el que se está buscando el apoyo, para las primeras gimnastas, del municipio de Río Verde, y también, para, la Escuela de Iniciación Musical, que son, son disciplinas, que ayudan a la sociedad, que apoyan a la niñez, a la adolescencia, y que la verdad, motivan, a poder, llevar a cabo, este tipo de eventos. El delegado de la SEDARCH, en la zona media, Álvaro Rodríguez, dijo, que desde el pasado primero de marzo, están abiertas las ventanillas, para el apoyo al campo, y que aunque el recorte presupuestal, se deja sentir, hay buena respuesta, por parte de la población, tratan de apoyar, al mayor número de proyectos posible, escuche usted. Bien, como no, las ventanillas se abrieron, a partir del primero de marzo, para atender, los dos, rubros importantes, en la cuestión agropecuaria, que es la agricultura, y la ganadería, en cuanto a, a la agricultura, pues se le va a dar prioridad, a la agricultura protegida, proyectos que tengan que ver, con la agricultura protegida, sabemos que son, los invernaderos, los macrotúneles, etcétera, y el aspecto de la maquinaria, asimismo, el mejoramiento, de los sistemas de riego, en los casos, que hablemos, de agricultura y de riego, en cuanto a la ganadería, bueno, pues estamos, se va a dar prioridad, también, al mejoramiento genético, que es una de las, de las líneas importantes, para ir mejorando, la producción ganadera, en la región, también, a la infraestructura ganadera, y, este, sería así, como la, la atención, más prioritaria, igual para, en algunos casos, para lo que tenga que ver, con maquinaria, este, para el mejoramiento, del, del sector ganadero, estamos ya, recepcionando, los, los expedientes, de los diferentes municipios, hemos estado, participando, en las reuniones, de consejo, de desarrollo rural, en, en varios de los municipios, de aquí, de la zona media, se están ya, recibiendo, expedientes, de, de, de diferentes municipios, están, se le está, haciendo, la recomendación, de que estos expedientes, vengan, debidamente documentados, para que no, no, este, tengan, problemas, a la, a la hora del dictamen, que se va a hacer, será, el próximo 19 de marzo, en que jóvenes, de la región media, que integran, la secretaría, de asuntos juveniles, estén tomando protesta, es Guillermo Medieta, secretario, de este movimiento juvenil, en Ciudad Fernández, quien nos habla al respecto, si, así es, mira, nosotros vamos a estar, por aquí, trabajando, en lo que va a ser, la secretaría, de asuntos juveniles, de parte del, partido revolucionario, institucional, pues, más que nada, aquí, nosotros, lo que vamos a hacer, va a ser, abogar, por las personas, por los jóvenes, de nuestro municipio, que sean, simpatizantes, o no sean simpatizantes, con nuestro partido, digo, a final de cuentas, lo importante, es, buscar el bien común, de nuestros jóvenes, en la, en la zona media, y sobre todo, en nuestro municipio, ahí, te digo, como te comentaba, aquí, lo más importante, va a ser, abogar, por nuestros jóvenes, ver si les hace falta, alguna oportunidad, que, de, estudiar, alguna beca, a ver si se les puede conseguir, se les puede gestionar, alguna beca, algún tipo de apoyo, ya sea, en alguna de las instituciones, académicas, consiguiéndoles capacitaciones, sobre todo, más que nada, motivarlos, para que conozcan, cómo es, que es la cuestión, de la política, muchas personas, todas, se les hace muy fácil, simplemente, criticar, sin saber, con motivo, de su 59 aniversario, la radio difusora, la M mexicana, esta empresa, rioberdense, le donó, al DIF municipal, 1.5 toneladas, de ayuda, en productos, de la canasta básica, que serán canalizadas, para personas, de escasos recursos, según mencionó, la coordinadora, de DIF municipal, Olga Guadalupe, Gutiérrez Avila, Sí, pues me ha estado muy contento, de que la radio difusora, junto con todos los radioescuchas, el licenciado Isaías, que tan amablemente, pues, coordinó, ese donativo, pues hizo llegar, al sistema municipal, DIF, hacer entrega, de alrededor, de 1.5 toneladas, de ayuda, que consiste, en atún, arroz, aceite, y que esto, pues bueno, nosotros, podemos armar, despensas, para entregarlo, a las personas, de escasos recursos, sobre todo, a las comunidades, también aquí acuden, personas con discapacidad, madres solteras, y pues bueno, la intención, de la señora Rosy, y del presidente, es de que todo, estos apoyos, se den a las personas, que más lo requieren. Olga, este tipo de despensas, ¿tiene algún costo, para la gente, o cómo es que funciona, la entrega? Sin costo, todas las despensas, que se entregan, por parte, del sistema municipal, DIF, son sin costo, o alguno, esos se entregan, para, para pues apoyar, a las personas, de, en situación, de desventaja, y pues, se planarían rutas, de entrega, en comunidades, más alegras. muy bien, antes, antes, antes de, de despedirnos, y ceder este, espacio, para, un, importante, aviso, atención, a nuestros amigos, de la colonia, San Rafael, por cuestión, de, la realización, de una poda, de unos árboles, una poda preventiva, del jardín, de niños, del lugar, se suspenderá, a partir de las 8.30, de la mañana, aproximadamente, durará una hora, 30 minutos, a las 10 de la mañana, se espera, que sea restablecido, el servicio, eso será suspendida, la energía eléctrica, repito, a partir de las 8.30, horas, a las 10 de la mañana, en la colonia, San Rafael, por la realización, de una poda preventiva, se espera, que esté restablecido, el servicio, para dar, bueno, aviso de conocimiento, a los habitantes, sin ninguna, bueno, ¿cómo se llama?, previo aviso, aún así, se reanudarán, sin previo aviso, las actividades, y bueno, también, a las colonias circunvecinas, únicamente, es corte de energía, momentáneo, por parte, de la Comisión Federal, en apoyo, a una poda preventiva, repito, Colonia, San Rafael, y colonias adedañas, a partir de las 8.30, de la mañana, aproximadamente, a las 10, de la mañana, reanudando, el servicio, sin previo aviso, de verdad, muchas gracias, por su comprensión, mil, mil gracias, porque, bueno, esto, reiteramos, es en beneficio, de la localidad, y bueno, sobre todo, en el área, donde se encuentra, el Jardín de Niños, de esta colonia, San Rafael, muchas gracias, a nombre de la titular, de este espacio de noticias, la señora Alejandra Sánchez Pérez, su amigo y servidor, Iván Iseta, le agradece, haber estado con nosotros, en esta emisión, de día viernes, inicio de fin de semana, día viernes, 10 de marzo, de este 2017, muchas gracias, usted tiene una cita, el próximo domingo, con la señora Alejandra Sánchez, en la mesa de análisis informativo, y por supuesto, siempre, siempre, algo más, muy buenas noches, pasesla bonito, y bueno, recuerde, hay que ser feliz, a pesar de las circunstancias, muy buenas noches, hasta la próxima. a la próxima. a la próxima.